No hay como ser ocurrente, le decía mucha gente, el Sénica le llamaban, y él sus gracias a todos daba, con su coche dos caballos, que él le llamaba el rayo, bajaba a la cuesta las doblas, dos veces al día, tuvo suerte con los frenos, esa cuesta es como un trueno, si no la doblas a tiempo, o te vas al otro mundo, o te quedas tuerto, pues él tenía sus tierras más allá de dicha cuesta, pasado el río Guariamar, donde el agua corre al mar, mirando el cielo pasaba, a ver si el agua bajaba, pues los trigos que plantaba, el agua necesitaba, su pasión era el rocío, cada año hacía el camino, con su jaca blanca, llevaba, la más guapa y la más brava, y entre pinos y caballos, y entre sombras de olivares, su filosofía esparcía, pues, el Sénica se sentía, mas cuando el codo empinaba, de bajarlo se olvidaba, provocando filochera, y una gran dormidera. Listo ya para la siesta, a dormir, que nada cuesta, y el camino del rocío, lo mejor, que él ha vivido, y a llegar a la aldeita, una ducha calentita, chaqueta limpia y perfumado, y a la virgen, le ha rezado, luego de vuelta a la casa, a comer, que nada falta, un gazpacho, una sopa, un fandango, una copa, y aquí hoy no duerme nadie, que la virgen fuera sale, saltan la reja los mozos, y todos van llenos de gozo, ¡Viva la virgen bonita! ¡Viva la aldea y la ermita! ¡Ole mi virgen del rocío! ¡Te doy el corazón mío! Y así se pasa la noche, rezando unos y otros cantando, y el que se pasa de copa, debajo del carro que va, al nota. Y este personaje amado, con ojos verdes plateados, con la romería de vuelta, con su jaca bien esbelta. Él repartía sonrisas, y simpatía con la brisa, por eso cuando él hablaba, todo el mundo lo escuchaba. Con su piel color canela, con su verde mirada, su traje corto campero, nunca olvidaba el sombrero. Séneca o no, ¿qué más da? Repartió mucha bondad, mucho arte en sus palabras, mucho amor en sus miradas. Y yo como espectadora, lo admiraba a todas horas, pues cerca de él yo viví, y ahora cuento lo que vi. Rafael, como un ángel, que entre nosotros vivió, y su imagen recordamos, los que con él habitamos. Como un rayo, tú te fuiste, quién sabe dónde estarás, si con la Virgen de Rocío, o en una estrella fugaz. O en una estrella fugaz. O en una estrella fugaz. Ni siquiera se sabe dónde estarás. O en una estrella fugaz. No.